Este top está basado en gran parte de la comunidad de Doug Clever y también está basado en experiencia propia que he tenido con estos dispositivos Los mejores Xiaomi de todos los tiempos, calidad-precio, prácticamente en la gama media Para mí estos han sido los mejores y desde estos dispositivos hasta los actuales que todavía hay dispositivos buenos, sí claramente sí lo hay Pero considero que ya no tanto como los hubo en esta época, hay dispositivos los cuales hasta cierto punto están bien Pero teniendo en cuenta la competencia es como que están bien pero hay otros dispositivos que te ofrecen mejores prestaciones casi por lo mismo Es que hay una guerra actualmente bastante brusca en la gama media, en la gama premium y también en la gama alta a secas Donde la mayoría de fabricantes te quieren ofrecer buenas prestaciones a un low cost En este caso estos dispositivos no tenían competencia en su época, era de lo mejorcito que podías comprar Y si existía dicha competencia arrasaban con ellos totalmente Y al día de hoy no digo que no hayan sido muy buenos calidad-precio, sí los hay pero es como que un poquito más de lo mismo Sacan un dispositivo de la línea Poco y otro de la línea Redmi Y prácticamente al mismo teléfono con un logo en la parte trasera diferente Y te están vendiendo más de lo mismo con diferente logo, lo cual hasta cierto punto es muy ilógico Pero los usuarios al ver que en teoría es de la marca Poco o es Redmi lo compran Lo cual está súper mal, pero eso es lo que está pasando actualmente Y los dispositivos de Xiaomi como que ya no habrían tanto, ya no es como por ejemplo el último fue el Poco X3 Pro Que era como que wow pero después de la muerte súdita es como que ya no lo queremos Y así sucesivamente, aunque todos los teléfonos tienen problemas de hardware El primer teléfono que hizo que yo entrara a querer probar Xiaomi Porque era una marca que la estaban recomendando a finales del año 2017 e inicios del año 2018 Era el Xiaomi Redmi Note 4X Recuerdo que alguien donde yo trabajaba tenía este Xiaomi Redmi Note 4X Y era hermoso, hermoso En esta época yo tenía si no me equivoco un Sony Xperia XA, el de primera generación Que también era muy bonito, pero miraba este Xiaomi Redmi Note 4 con un Snapdragon 625 A diferencia del procesador octa-core de MediaTek que venía con el X10 Miraba que tenía 3 GB de RAM, una batería de 4100 mAh, una pantalla de 5.5 pulgadas a resolución Full HD En prestaciones no estaba nada mal Y le había costado, no mal recuerdo, como 160 dólares Ya puesto en mi país, porque en esa época nadie traía Xiaomi Era una empresa que se dedicaba específicamente a traer Xiaomi Y ya puesto en mi país, le costó 160 dólares Y yo me quedé, wow, genial, no está nada mal A mí, mi Sony XA me costó 400 Y este tiene especificaciones similares o un poquito mejores Por 160 dólares Obviamente en AliExpress estaba más barato Creo que por 130 a 140 dólares Pero no estaba nada mal Y me quedé con esa sensación de querer tener un Xiaomi Porque era muy barato para lo que ofrecía O sea, la diferencia era muy grande De un Sony XA que me costó 400 dólares A este dispositivo, el Redmi Note 4X Que costaba alrededor de 160 dólares Ya pues en mi país me gustó bastante Y bueno, me pedí uno Y la verdad es que me quedé muy satisfecho con el dispositivo En esa época, si habían bugs, no los noté Y si había algún problema con el teléfono, no los noté Funcionaba perfecto La batería duraba muchísimo El Snapdragon 625 para esa época era muy solvente Más de lo que necesitaba En general, el equipo me dejó muy satisfecho Y es como que, wow Empecé a decirle, oye, usa Xiaomi No compres eso, usa Xiaomi Y así sucesivamente Otro gran equipo que a mi punto de vista Es un antes y un después Es el Xiaomi Redmi Note 5 Pro Un equipazo que muchos querían tener Tenía prácticamente el diseño en la parte trasera Con dos cámaras Lo cual lo hacía bastante novedoso Para ser un gama media O sea, era un dispositivo bastante económico Recuerdo que costaba alrededor de 170 dólares Totalmente nuevo en Aliexpress Y este me lo pedí en Aliexpress Fue el primer teléfono de Xiaomi que yo compré en Aliexpress Ya había comprado otros anteriormente Pero eran de otra marca Marca Blubo Marcas extrañas A mi siempre me ha gustado probar marcas nuevas Y en este caso Este Xiaomi Redmi Note 5 Pro Me llegó a los dos meses Y lo disfruté como no tienen idea Ese Snapdragon 636 Que llevaba, si no me equivoco Un Motorola Creo que fue el Motorola G7 O el Motorola G6 Plus No recuerdo muy bien Pero iba muy solvente para el año 2018 Y por el precio no me quejaba Pantalla Full HD Teníamos Android 7 Actualmente el dispositivo se actualizó a Android 10 Que no está nada mal El procesador muy solvente El apartado fotográfico muy decente por el precio Carga rápida de 18W Una batería de 4000 mAh El equipo en general Me gustó bastante Y seguí recomendando a Xiaomi Y esto era como que Wow No hay ninguna otra marca Que me pueda ofrecer Lo que Xiaomi me está ofreciendo Por este precio Muy satisfecho Otro equipazo Que por problemas monetarios No es como que pueda cambiar de teléfono seguido Más en esa época En el año 2018 Si lo hacía Más no nuevo Sino que en un mercado de segunda mano Porque era un poco más barato Pero si quieres aportar Con tu donación de un dólar En la descripción del video O en el comentario fijado Puedes hacerlo mediante Paypal Un dólar ayuda mucho El Xiaomi Poco F1 Yo sé que muchos de ustedes lo probaron Es un equipazo calidad-precio Y es que está muy encima Del Xiaomi Poco X3 Pro Yo sé que el X3 Pro Es un muy buen teléfono Dejando de lado Las muertes súbitas Muchos de ustedes Llegaron al Xiaomi Por ese teléfono Pero antes de este Estaba el Xiaomi Poco F1 Que era mucho mejor Pero es que si lo comparamos Con el Poco X3 Pro Dejando de lado El Snapdragon 845 Y 855 Se podría decir Que no hay un gran cambio De este a ese Es como que este está Mucho mejor pensado Que el Xiaomi Poco X3 Pro El Xiaomi Poco F1 Es un dispositivo Que cuenta con una pantalla IPS De 6.1 pulgadas A resolución HD Plus Protegido por Corning Gorilla Glass En cuanto al sistema operativo Actualmente tenemos Android 10 De procesador El Snapdragon 845 Tenemos 6 GB de memoria RAM Tenemos un apartado fotográfico Bastante decente Con un sensor principal De 12 megapíxeles Y tenemos una batería De 4000 mAh Acompañada de carga rápida De 18 watts Este equipo Costaba 300 dólares Era una locura Un Snapdragon 845 Por 300 dólares Era como que Wow Increíble Actualmente Este Xiaomi sigue lanzando Dispositivos así Con procesadores de gama alta Introducidos en gamas medias premium O en gamas medias Pero no al nivel Del Xiaomi Poco F1 Después del F1 El F3 Se podría decir Que le sigue haciendo honores Pero ya a los otros Es como que no O sea Después del F3 El F4 Subió bastante de precio El F4 GT También subió bastante de precio Y es como que Después de este teléfono Ya no se vio El gran cambio El F4 GT Es un excelente dispositivo No lo niego Aún así No está Al nivel económico Del Xiaomi Poco F1 Que era una locura En temas de precio Porque el F4 GT Actualmente anda por 450 Casi los 500 dólares Dependiendo del país Un poquito más barato Si lo mandas a traer En Aliexpress Pero estos a gustos colores Aún así El Xiaomi Poco F1 De los mejores Chayotes calidad precio No se si este es el mejor O el que sigue Cada quien tiene una perspectiva Diferente De cual teléfono Xiaomi Es el mejor de todos El verdadero calidad precio Pero es uno de los mejores Sin duda alguna El Xiaomi Redmi Note 7 Un dispositivo Que se lanzó En el año 2019 Marca un antes y un después Tal como lo hizo El Redmi Note 5 Pro Tal como lo hizo El Redmi Note 4X Dispositivos que siguen La misma filosofía Dispositivos con buenos Materiales de construcción Prácticamente Dispositivos que se sienten Premium a la mano Y son gama media Con especificaciones Decentes Este teléfono Cuenta con una pantalla De 6.3 pulgadas Resolución Full HD Plus Protegida por Corning Gorilla Glass 5 En cuanto al sistema operativo Se actualizó hasta Android 10 Y de procesador Tenemos al Snapdragon 660 Que era una maravilla Para el año 2018 En la gama media 4 GB de memoria RAM Para este dispositivo Y 128 GB de almacenamiento Todo esto en su máxima versión En el apartado fotográfico Teníamos dos configuraciones Un Redmi Note 7 Que venía con un sensor principal De 48 megapíxeles Que creo que era el más común Y un sensor para efecto retrato De 5 megapíxeles Luego había otra versión Que venía con un lente De 12 megapíxeles Focal 2.2 Y un lente para efectos De modo retrato De 2 megapíxeles Aunque cabe destacar Que al final Los 48 megapíxeles Del Xiaomi Redmi Note 7 No eran reales Eran 4 imágenes fusionadas Para lograr los 48 megapíxeles Eso es todo La cámara frontal 13 megapíxeles Una batería muy decente De 4000 mAh Y carga rápida De 18 watts Que para la época Era excelente Un dispositivo muy completo Con un precio muy asequible Incluso llegando Hasta los 150 dólares Un dispositivo increíble Económico Y que podía comprar Cualquier persona Y quedarse satisfecho Y todavía estaba Muy pero muy lejos De los bugs En el año 2019 Llegó la controversia De MIUI y sus bugs Y es que hasta cierto punto Entre más usuarios Hay en dicha marca Significa que se van a vender Más dispositivos Por lo cual Van a ver más bugs O más personas Detectando bugs Personas exigentes Que vinieron a la marca Por el tipo de especificaciones Con teléfonos Muy económicos Que detectaron los bugs Por lo cual Se hizo más famoso Porque no es lo mismo Vender 5 teléfonos Y que de los 5 Uno tenga problemas De software Y los otros 4 perfectos O sea Esa persona posiblemente Ni se queje Y todos recomienden la marca Porque jamás hubo bugs A que se vendan Prácticamente Que 300 millones De teléfonos Y 1.5 millones De los 300 Valga la redundancia Se podría decir Que reportan los bugs Y se hace muy famoso Por todos los usuarios De Xiaomi Que hay muchos bugs Dejando de lado esto Se lanzó también El Xiaomi Redmi Note 8 Pro Un teléfono Pero es que de maravilla Para el apartado Del gaming Un teléfono barato Con buenas especificaciones Y siguiendo las líneas De diseño Con materiales premium Tenías un teléfono Que costaba la mitad De lo que cuesta Un gama alta Gama alta a secas Obviamente Pero con un apartado De hardware suficiente Para que quedes satisfecho Por lo que pagaste Y para temas de gaming También Y con materiales De construcción Más que suficiente Por lo que estás pagando Y es que tenemos Un dispositivo Con materiales Muy premium Con un diseño Hasta cierto punto Bastante bonito Y bueno Orientado al gaming Que era lo más importante Y lo más destacado De este dispositivo Y cumple En el 2019 cumple Y hace poco Y según si vale la pena Y todavía es un dispositivo Que cumple Bastante al día de hoy Y es que es una maravilla De equipo Es una maravilla De equipo Y que actualmente Hay ciertos dispositivos De la línea Note 10 O de la línea Note 11 Que todavía no superan A este dispositivo En temas de hardware Y en temas De materiales De construcción Y es que es un equipazo Este Redmi Note 8 Pro Me gustaría saber En la caja de los comentarios Cuál es para ti El mejor Xiaomi Y por qué De la línea Note 9 Pro